Fajardo Fajardo Te pone a gozar Con su ritmo Te hace bailar Fajardo Te pone a gozar Con su ritmo Te hace bailar Fajardo Te pone a gozar Con su ritmo Te hace bailar Quiero, 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 quiero... ¡Oña! ¡Oña, oña, 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 oña! ¡Bueno, mueno! Majardo te pone a gozar Con su ritmo te hace bailar Majardo te pone a gozar Con su ritmo te hace bailar Con su ritmo te hace bailar Majardo te pone a gozar Con su ritmo te hace bailar